Y que la toca Baila goza, baila goza Baila goza, baila goza Baila goza, baila goza Baila goza, baila goza No, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación No, no tengo palabras, solo te quiero un montón Los días pasaré mirando tu retrato Y también te diré porque te pasa bien Palabras no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido, esta vez diré mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación Y también te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo, solo sé que te quiero un montón No, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón